Buenas tardes a todos y bienvenidos a la inauguración de esta exposición de la Escuela de Pintura y de Dibujo de Alparacios y de las compañeras de almazuelas y de bolillos que también hacen sus cursos y sus clases allí. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente agradeceros el compromiso que tenéis con Calahorra, daros a todos la bienvenida, dar la bienvenida también al recién nombrado presidente del Parlamento de La Rioja, que es de Calahorra, como otros tantos casos que vamos a tener, como podéis ver, presidenta y de todo por aquí, nos vais a dar duro en esta legislatura para que nos váis a exigir mucho y haréis bien, porque nosotros nos vamos a exigir mucho con Calahorra. Bueno, simplemente quiero dar paso a la palabra a Javier para que le diga unas palabras, porque es responsable de buena parte de la obra que está aquí expuesta, y luego a las compañeras de almazuelas y de bolillos. Gracias, Esteban. Buenas tardes. Como reiterando las palabras, mi enhorabuena pública. Gracias, Mari. Nos conocemos y para mí ha sido una satisfacción a nivel personal, a nivel emocional, de lo cual estoy muy contento por la unión que tenemos, más allá de cualquier consideración. Es decir que esta es, por la parte que a mí me toca, la décima exposición de las academias, puesto que llevo diez años como profesor en los cursos municipales de dibujo y pintura, y decir que felicitar a mis alumnos, felicitar porque estoy contento de ellos y del resultado obtenido. Hay varios niveles, hay gente que se ha incorporado nueva este año, hay gente que lleva diez años total conmigo, y decir que, como todos los años, esta primera planta con estas dos salas, la de fondo y esta de aquí, corresponde a los trabajos de los adultos, de las personas más mayores, y la parte de arriba están los trabajos de los niños. Para esta ocasión, solo diré dos apuntes. He querido seguir, he sido muy celoso en seguir un montaje absolutamente didáctico, es decir, no a nivel estético, ni formal, ni visual, sino, luego si queréis que quiera, pues hago un recorrido y os comento la exposición, pero en esta parte, como podéis ver, está dedicada al dibujo, hemos dedicado un primer trimestre a la exploración gráfica de la línea, con trabajos en los que los recursos de la línea, expresivos, técnicos, son muy evidentes, y otros trabajos para iniciarnos con el color, como estas acuarelas que vemos aquí, que son más bien monocromas. En el lado del fondo, en la otra sala, ya está el segundo trimestre, digamos, es la parte del curso, que la hemos dedicado al color, fundamentalmente con la técnica de pintura al óleo. Y arriba, los trabajos de los niños, que hemos dedicado un curso, el proceso al trabajo de los animales, tanto en dibujo, como en pintura, con texturas, con técnicas nuevas, que arriba podréis ver. Nada más, y paso de una palabra a la fila. Bueno, como Marimar, la presidenta de la Asociación Tenerife de la A y nuestra profesora no han podido venir, queríamos darnos las gracias, pedirle al Ayuntamiento seguir colaborando, seguir disfrutando también de vuestras labores en el de Anpalacios, y muchas gracias, y espero que les gusten vuestros trabajos. Bueno, yo soy Pili Ravalera, yo soy la profesora de Bolillos, porque me dejó de herencia esta herencia Ana Álvarez, quien fue nuestra gran profesora de todos, y a quien siempre recordaré aquí. Entonces, ¿qué voy a decir? Que no sea ni mal personal, que estamos siempre las mismas, que hay muy poca gente nueva aprendiendo estos trabajos, que lo ven muy difícil, pero es muy bonito y muy satisfactorio, y al Ayuntamiento, bienvenidos, al Ayuntamiento acordaos, de siquiera, siquiera, cuidarnos, como nos han cuidado, y bienvenidos a todos, y aquí estamos para los que os hagamos falta. Aprovechando que estamos aquí, mañana comienzan las veladas musicales que ha manitado el servicio de fútbol y el Ayuntamiento de Calahorra, con Ángela Muro, que nos viene a presentar su segundo álbum, Cuento en Chinos, de la Habana, y es a las 10 de la noche, mañana viernes, aquí en el patio. Esperemos que el tiempo nos acompañe, y que todo vaya fenomenal. Y ya por último, simplemente, y para terminar esto, invitaros a que nos acompañéis en el Fiscal Avis, que está en la sala de al lado, y que disfrutéis mucho de la exposición. Perdona Esteban, iba a decir, creo que la gran aliada para todos los que trabajamos en el Dian Palacios, enseñando y trabajando, es María Ángeles, y creo que este año nos va a abandonar un aplauso positivo para ella. Gracias. Gracias. Está directamente en su sitio y se agradece todo que realizan todos los técnicos de la casa. Muy bien. Pues gracias. 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 Gracias.